Hay obras que son polémicas, pues si bien parece que podrían traer ciertos beneficios a la población, en ocasiones esta parece no estar del todo de acuerdo. Este es el caso de la termoeléctrica construida en Ciudad Ayala, Morelos, y que aún no ha entrado en operaciones. Debido a la polémica que ha causado esta obra, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decidió realizar una consulta ciudadana para conocer la opinión de los pobladores de las regiones más cercanas, entre las que se encuentran algunos municipios de Tlaxcala. La consulta se realizará el 23 y 24 de febrero en 25 municipios afectados de Tlaxcala, Puebla y el estado de Morelos. En palabras de AMLO la consulta preguntará lo siguiente. Está usted de acuerdo que inicie la operación de la termoeléctrica en Huesca de la CFE, Sirena 23 y 24 de febrero se llevará a cabo consulta pública sobre la termoeléctrica de la Huesca en Morelos donde, 9 municipios de Tlaxcala 25 municipios de Puebla todo Morelos El beneficio que ofrece el GOV de arroba López Obrador barra baja es la reducción de tarifas de electricidad pit.twitter.com barra zhx9off0vhx Ruido en la red arroba ruido en la red februario 8, 2019 en su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo mexicano, recordó que desde su construcción en 2009, hubo protestas sobre la construcción de esta termoeléctrica, sin embargo, también afirmó que esta serviría para fortalecer las operaciones a nivel nacional de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, según las cifras de AMLO, de no hacerse la obra se perderían alrededor de 3.000 millones de pesos al año, además del gasto que tendría que realizarse para comprar energías a empresas extranjeras. El presidente señaló que, si bien existen cuestionamientos sobre la obra, esta podría traer muchos beneficios a la región. El mandatario añadió que si se construye las tarifas en gas y luz de la zona bajarán significativamente, esto con la finalidad de resarcir un poco del daño causado. Información de Animal Político y el Sol de Tlaxcala Foto, Margarito Pérez R-T-A-N-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!